Es posible que hayas estado en internet recientemente y hayas visto mapas tan ridículos que tuvieras que detenerte, rascarte la cabeza y preguntarte quién inventó estas tonterías. Pero a veces, una rápida búsqueda en Google demuestra que, a pesar de tu incredulidad, el mapa fue genuino todo el tiempo. Este video verás algunos de los mapas más absurdos pero precisos en internet hoy. Mapas terribles que son tan malos que son buenos. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Inglaterra, puedes estar seguro de que siempre encontrarás un lugar para beber, como lo demuestra este mapa de pubs en el Reino Unido. Quiero decir, ya lo sabíamos, ¿no? Pero eso no hace que ese mapa sea menos impresionante. Tal vez no sea un mapa, sino un plan de ruta. Ahora, comparémoslo con este mapa de iglesias en Polonia. En un país que estuvo bajo el dominio comunista durante décadas, mantener tantos lugares sagrados no estaría fácil. Ante la brutal persecución, la iglesia en Polonia resistió al comunismo y la población católica del país continuó adorando en secreto. Puede que no sea de mucha ayuda encontrar una iglesia, pero al menos sabes que cuando estás en Polonia, nunca te faltará un lugar para rezar. Mientras que en Inglaterra siempre encontrarás un lugar para ahogar tus penas. Ok, entonces, ¿cómo se pronuncian estos nombres de ciudades? ¿Y cómo terminó el idioma islandés con tantas letras en exceso? Leer los nombres de las ciudades en Islandia te hará sentir que no puedes leer. No suelo luchar contra la dislexia. Bueno, supongo que sería mejor intentarlo. Olvídalo. Los mapas planos nunca tratan a la Antártida de manera justa. El continente helado se parece mucho más de la isla solitaria en el fondo del mundo que se ve aquí, que a la gigantesca masa de tierra blanca y recta que se extiende por la mitad inferior de la mayoría de los mapas del mundo. ¿Y qué tal la distancia de todos los demás? Sí, es una vida fría y solitaria para la pobre y antigua Antártida. Pero lo que le falta a la Antártida en calor lo gana en las zonas horarias. Y este mapa desglosa las 11 zonas horarias de la Antártida. Así es, 11. Me pregunto qué pocas personas han usado realmente este mapa. Imagínate el desfase horario constante en el polo sur. ¿Cómo obtuvo Croacia todas las propiedades frente al mar en este acuerdo? La ruptura de la República Comunista de Yugoslavia llevó a la creación de seis nuevas naciones en 1991, y Croacia se aseguró de que todas las propiedades frente al mar fueran a ellos. La razón de esto se remonta a cómo se establecieron las fronteras después de la derrota del Imperio Otomano en la región, en 1699. Bosnia solo tiene 19 kilómetros de costa en comparación con las mil de Croacias, lo que tiene que ser difícil para esos aficionados a la barbacoa Bosnia. El rechazo de los estadounidenses a usar el sistema métrico, su falta de voluntad para aceptar el fútbol y su obstinada insistencia en refrigerar los huevos, si son los únicos que lo hacen, son solo algunos ejemplos de las formas en que los estadounidenses insisten en ser diferentes del resto del mundo. Bueno, este otro mapa muestra un ejemplo de cuán aislado está Estados Unidos. La mayoría del mundo piensa en el día como día a día, mes a mes, año a año a año, por lo que el 20 de diciembre se leería 20-12-2018, pero no en los Estados Unidos. Es el 12-20-2018 para ellos, solo otro ejemplo de esa feroz independencia estadounidense para ti. El siguiente es un mapa de los Estados Unidos con los estados escalados por el tamaño de su población de alces. No es una gran sorpresa aquí con Alaska teniendo la mayor población de alces en los Estados Unidos, pero qué tal si Maine entra en el número 2, y ya es hora de que alguien reduzca el tamaño de Nueva York. Ahora, este mapa solo parece una carga de líneas, y de hecho, si no estuvieras viendo un video sobre mapas, esto no tendría ningún sentido para ti. Pero lo que tenemos aquí es un mapa del mundo con las 24 zonas horarias sin países ni continentes, solo cómo configuramos nuestros relojes. Si miras con atención puedes ver el contorno de Alaska y el fondo de Sudamérica, pero para mí parece más como algo sacado de Matrix. En este caso, las pequeñas formas que cubren Brasil no deben confundirse con las poblaciones de un animal salvaje, como un rinoceronte o algún tipo de jabalí amazónico. Cada una de estas formas es el contorno de Suiza. Y seguí adelante e hice los cálculos para ti. 142 Suizas se ajustan a Brasil. Eso es mucha carne y queso. Ahora, este mapa muestra la respuesta a la pregunta ¿Qué tienen en común Wisconsin, Virginia Occidental y Carolina del Sur? Los tres estados tienen leyes que permiten la propiedad de un canguro como mascota. Por supuesto, solo porque sea legal no es buena idea. Los canguros son animales bastante agresivos e insociables, y es mucho más probable que te golpeen en la cara a que te traigan el periódico en la mañana. Hace 10 años, este mapa habría sido irrelevante, pero el fútbol está creciendo en popularidad entre una generación más joven de fanáticos en los Estados Unidos. Y eso hace que sea posible este mapa estatal de los equipos de fútbol europeos más populares. Ahora, ¿por qué estos equipos tienen puntos de apoyo donde lo hacen? Es más un misterio. ¿Cómo un equipo de París se convirtió en el equipo más popular en Texas y Oklahoma, por ejemplo? Bueno, para ser honesto, no tengo idea. Aquí hay un mapa en el que nadie quiere que aparezca su estado de origen. El mapa de estados donde la bestialidad es legal. Cuatro estados están coloreados en este mapa. ¿Las malas noticias? Que cuatro estados todavía están coloreados en este mapa. Si eres residente de Kentucky, West Virginia, Wyoming o Nuevo México, es posible que desees escribir a un representante y solicitar que se cierre esta extraña laguna legal. El siguiente mapa muestra todos los países donde la reina Isabel del Reino Unido puede ser acusada de un delito. Y la respuesta a esta pregunta es 1. Casi todos los países del mundo proporcionan a la reina alguna forma de inmunidad diplomática o soberana cuando la visita. El extraño es la nación africana de Sudán del Sur, donde la reina no se le ofrece tal protección. Así que supongo que la monarca de 92 años debe cuidar mejor sus modales en su próxima visita a Sudán del Sur. Este mapa desglosa la principal respuesta de autocompletado de Google para cada nación en Europa, según lo buscado en Google desde los Estados Unidos. Por ejemplo, si escribe ¿Por qué Alemania en Google la principal respuesta es autocompletar? ¿Por qué Alemania invadió Polonia? Bastante inútil, pero definitivamente interesante. Parece que no podemos entender por qué las personas se unen a ciertos sindicatos. O se van para el caso. De hecho, casi todas las naciones en los mejores resultados de autocompletado de Europa tuvieron algo que ver con la guerra o la política. Es decir, todos excepto Noruega. La principal respuesta de la nación escandinava fue ¿Por qué Noruega nombró de caballero a un pingüino? Que es una buena pregunta. Entonces, cuando un teniente del ejército noruego visitó un zoológico en la década de 1970, designaron a un pingüino de 91 centímetros como mascota y lo convirtieron en un guardia honorario. La tradición continua y la mascota actual, un pingüino llamado Niels, ha subido a las filas del ejército noruego y recibió el título de caballero en 2005 en nombre del rey Harald de Noruega. Pero los interesantes resultados de autocompletado no solo están reservados para europeos. Hecho un vistazo a los resultados que encontré para Estados Unidos. Tal como escribieron en la búsqueda de Google, básicamente desde los Estados Unidos escribí en el estado como IOS en Google y luego obtuve los resultados de autocompletado. Eliminé algunos resultados no deseados como preguntas y abreviaturas de estado y puse el resultado más satisfactorio en el mapa. Las respuestas incluyen Alaska se está derritiendo, Nuevo México es la Nueva China y Nueva York me está matando. ¡Qué oscuro! Aprendí varias cosas de este mapa. Primero, no sabía que existía una enciclopedia Metalum. Es un sitio web que enumera bandas de varias formas de música heavy metal. En segundo lugar, Chile es, con mucho, el rey de las bandas de metal de América del Sur. De hecho, la carrera ni siquiera está cerrada. Según Jacob Marian, la delgada nación andina de montaña tiene 113 bandas de metal, casi el doble de las 58 reclamadas por Uruguay. Número 2 en la lista. Pero si pensabas que era mucho, no has visto nada. A escala mundial, Chile es superado por Escandinavia y Finlandia contiene la mayor densidad de bandas de metal. Debe haber algo sobre los climas fríos que hace que la gente quiera escuchar heavy metal. Este podría deprimirte un poco. Bill Gates, el fundador de Microsoft, que ha hecho cosas asombrosas para el mundo al ser pionero de la computadora personal, tiene más dinero que la mayoría de las naciones de África. Todas las naciones del Caribe y Groenlandia. Aunque eso no debería ser una gran sorpresa teniendo en cuenta que es solo un gran bloque de hielo. Tal vez esté planeando comprar un país en algún momento en el futuro. Podría llamarlo Microsoftopia o la United Gates. A menos que Jeff Bezos compre el mundo entero primero, por supuesto. Ahora verás los arcos dorados en casi cualquier país que vayas, pero hay un puñado de naciones que han resistido y han defendido sus fronteras contra Ronald McDonald y su tripulación. Algunos países incluso han echado a McDonald's. Bolivia, Irán e Islandia han decidido deshacerse de las franquicias, citando una combinación de razones políticas y salud pública. Ahora, Toto solo mencionó la lluvia en África. Se olvidaron de informarnos del intenso rayo que viene con él. Los problemas de pobreza y enfermedad en el continente son bien conocidos, y a menudo injustamente exagerados. ¿Pero qué hay de esa gran mancha negra en el Congo? Eso representa la intensidad del rayo, y parece que el lugar más electricente de la Tierra está en África Central. En cuanto a los Estados Unidos, Florida lidera el camino. Ah, Florida. La extraña como siempre. ¿Qué pasaría si Tampa todavía se conociera como Angola? ¿Qué pasaría si Miami todavía se conociera como Fort Dallas? ¿O qué pasaría si Washington, D.C. todavía se conociera como Georgetown? Estos son algunos de los nombres originales de las principales ciudades de Estados Unidos cuando se formaron esos lugares. Algunos de ellos muestran claramente de dónde provienen las raíces del nombre de la ciudad moderna. Nashville era Fort Nashborough, Pittsburgh era Pittsburgh, Cleveland era Cleveland. Pero algunos nombres de ciudades no tenían contexto alguna con su identidad futura. Atlanta era términos, San Francisco fue en Sinal, ¿y en qué estaban pensando en Portland para ganarse el nombre de Clearing? Desde Twitter, el escritor de terror Stephen King resalta este mapa con los nombres de ciudades más extraños de todo Estados Unidos. Santa Claus en Indiana podría ser uno con el que estés familiarizado. ¿Pero hay alguien ahí afuera de Chicken Bristle? ¿Una ciudad en el vecino estado de Illinois? También tiene sentido que Minnesota tenga una ciudad llamada Little Canada. ¿Y cuál fue la motivación detrás del nombre de la ciudad? Mormon Bar, California. ¿Y alguien en Virginia Occidental está orgulloso de ser de... Es posible que hayas encontrado clasificaciones para los principales estados en varias categorías, incluyendo la educación, la atención médica y el ingreso promedio. Bueno, como lo ilustra este mapa de 2011, del Laboratorio de Investigación Cartográfica de la Universidad de Alabama, cada estado es el último en algo. Este mapa de la vergüenza presenta algunos resultados obvios, como que California murió siendo el último en la contaminación del aire, o que Nueva York tuvo los peores tiempos de viaje. ¿Pero quién sabía que Maine sería el más tonto? ¿Que Louisiana sería el estado de la gonorrea? Y todo es más grande en Texas, excepto las tasas de graduación, que son las peores de la nación. De manera similar, el siguiente mapa muestra las palabrotas más populares por estado. Gran sorpresa aquí. El Medio Oeste insulta menos en Twitter que en cualquier otro lugar del país. El Medio Oeste, como el más cortés, no debería sorprender a nadie. En cuanto a la parte del país que viene con el peor idioma, esta distinción pertenece al Sudeste, que llegó primero con tres de las palabras más groseras. Palabras que se utilizaron por igual entre el sureste y el noreste, y sorprendentemente California y Occidente mostraron el uso más frecuente de cierto término despectivo dirigido a las personas homosexuales. ¿No eres una persona de gatos? Pues muy mal, porque este mapa demuestra que el mundo es solo un gato gigante que golpea a Australia como una bola de estambre. Otra forma creativa de ver el mundo es con este mapa de cáscara de naranja de Japón. Supongo que fue el trabajo de un equipo de fútbol con demasiado tiempo en sus manos. Entonces, ¿estos mapas te han enseñado algo sobre el mundo? ¿Y cuál te pareció el más absurdo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.